...llevan el mismo tiempo tocando en esta oportunidad. Siete a ocho años llevan tocando los muchachos y el día de hoy le traen toda la buena onda, todo el rock, todo el pop para que disfruten. Acerquen al escenario, vengan a ver esta banda porque ellos son de Puerto Natales. Señoras y señores, con un fuerte aplauso en la sexta versión de la fiesta de la cerveza, presentamos a La Mórbida. ¡Más fuertes aplausos! Desterrada por el olvido de aquel perro desleal, cabrón desalmado feudal que por unos cuantos centavos te prostituye de cabo a rabo, castigando tu pobre dignidad. Larga vida a la CDIES, larga vida a la Chevrolet y larga vida a esa por quien yo también me condené. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. Una canción a favor de la unión familiar. Esto se llama Avenida Costanera. Otra canción más de nuestro disco, Canciones Coreables. Especio. ¿Quién es? ¿Quién es? No. Especio. ¡Muchas de uno! Especio. Especio. C��라eta. ¿Quién es? Especio. Especio. Unión de dos. Amor, salgamos a caminar por ahí, por ahí. Es necesario salir y conversar, tenemos problemas ya. Es cierto que la rutina nos ha hecho cambiar para mal. Vamos, es momento, es domingo, no lo ves, no todo, no empuja a llorar. Salgamos a caminar por ahí, el viento no nos detendrá. Avenida Costanera y el mar nos dirá que todo se puede arreglar. Amor, salgamos a caminar por ahí, por ahí. Vamos, es momento, es domingo, no lo ves, no todo empuja a llorar. Salgamos a caminar por ahí, el viento no nos detendrá. Avenida Costanera y el mar nos dirá que todo se puede arreglar. Avenida Costanera y el mar nos dirá que todo se pone más difícil sin querer. Avenida Costanera y el mar nos dirá que todo se puede arreglar. jamás volvamos a caminar por ayer el viento no nos penetrará la avenida costanera y el mar nos dirá que todo suaje muchas gracias 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 guys gracias 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 Las cosas van a velocidad a jugar Bastante más por tiempos que atravescamos Vuelve al mar, cenizas de edad Vuelve al mar, cenizas de edad Horrores y oscuridad 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 Comprar no es todo Valgar es como pared Llorar no es ceder Amar te voy a salvar Lleva tu mis tormentos Para el volante Lleva tu mis tormentos Hacia otro país Lleva tu mis tormentos Lleva tu mis tormentos Para el volante Horrores y oscuridad El amor El amor Y ya no sé qué hacer, ya no soy el sol Y ya no sé qué hacer, ya no soy yo Ya no soy yo, ya no soy yo Ya no soy yo, ya no soy yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.